AFA Villarrobledo celebraba esta tarde su tradicional chocolate en el que los usuarios, junto a sus familiares, trabajadores del centro y voluntarios, así como las autoridades, dan la bienvenida al nuevo año en las vísperas del Día de Reyes. AFA, con su actividad, talleres y terapias, pretende aumentar la calidad de vida de los enfermos y familiares afectados por la enfermedad del Alzheimer y otras demencias afines, dando servicio a la actualidad en torno a los 80 usuarios. Una asociación con una gran actividad que pretende con esta merienda de convivencia pone en fin a todo un año de trabajo, así como iniciar un nuevo ejercicio lleno de proyectos para seguir mejorando la asistencia. Una emotiva cita en la que se ha llenado el salón de actos del centro de AFA y que el coro de la asociación ha amenizado cantando varios villancicos, tras los que se ha degustado el chocolate y el tradicional roscón de reyes. Conchi García, presidenta de la asociación, afirma que las fiestas navideñas se viven de forma intensa en el centro con múltiples actividades en torno a la Navidad, que culminan en la tarde del chocolate y mañana con la visita de los reyes magos de oriente. Muy ajetreados, cada vez que llegan fiestas siempre procuramos celebrarlo y hacer muchas actividades que a todas las personas que acudan a nuestro centro, pues son claro, son fiestas que les suenan, que les recuerdan muchas cosas, que les despiertan muchas emociones y entonces aquí siempre lo celebramos a tope, como ellos se merecen y especialmente hoy con esta chocolatada. El año 2017 deja un balance muy positivo ya que comprueban como cada vez son más las familias que depositan su confianza en la asociación y en los servicios que prestan. Además, afirma Conchi García que la administración, que presta apoyo a través de ayudas y subvenciones, en 2017 ha efectuado con celeridad el pago de las mismas, lo que supone un respiro a la hora de seguir adelante con sus programas y actividades. En la familia nos damos cuenta cada vez más que nuestro familiar está mucho mejor cuando está unas horas en el centro porque está recibiendo los tratamientos y terapias que necesitan. Entonces, pues es verdad que cada vez tenemos más usuarios, cada vez hay más familias, como digo, concienciadas de que su familiar está mejor aquí durante unas horas y también la administración, pues este año ha llevado los pagos, la verdad, muy bien. Es decir, las subvenciones que tenemos de la Junta y de la Diputación, del Ayuntamiento fundamentalmente desde la Junta, ya ha pagado todo. Que otros años, es decir, no había ocurrido así, pues debido ya sabemos que hemos pasado años complicados a nivel de todo, de todas las instituciones y este año sí que han sido ágiles, incluso la convocatoria de mayores ya ha salido también, incluso antes de acabar el año, que el año pasado salió en mayo. Con decir eso, es decir, que todo va más ágil, más rápido y para las entidades como las nuestras, eso es fundamental, porque los usuarios aportan, como he dicho antes, aportan un poco dinero de lo que vale este tratamiento, pero la mayor parte nos viene de ayudas y subvenciones de distintas entidades, como es la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento. Para 2018, desde AFA piden investigación que aporte luz a las causas y curación de esta enfermedad y que el Plan Nacional de Alzheimer vea pronto la luz y, sobre todo, que se mantenga la solidaridad de todos y la respuesta a todas las actividades que realizan con la implicación y compromiso de los trabajadores y voluntarios, piezas imprescindibles en el día a día de la asociación. Pedimos que la investigación, que realmente el Gobierno apoye la investigación con suficientes recursos para, de una vez por todas, saber las causas de estas enfermedades, de las demencias y la posible cura que pueden tener. Está a punto de salir el Plan Nacional de Alzheimer. Ojalá vea pronto la luz, donde nuestra confederación a la que pertenecemos ha tenido una parte muy activa y, por parte de nuestra AFA, pues que tenga las actividades que hacemos, que tenga siempre la acogida, como hasta ahora, de solidaridad que ha tenido siempre y de apoyo en Villarrobledo y en todas nuestras instituciones. Y nada, que tengamos ganas también desde la Junta Directiva y todo eso de seguir siendo voluntarios y tirando para adelante. Los trabajadores, tengo que decir, como siempre, que es un lujo el equipo de trabajadores que tenemos, si no actividades como la de hoy, sería impensable organizarlas. Y nada, pues no nos queda nada más que agradeceros a todos, a vosotros también, Canal 4, que estáis siempre al tanto de todo lo que hacemos. Por su parte, el concejal de S.P. de Villarrobledo, Mario de la Osa, reitera el apoyo que la institución local debe prestar a las distintas asociaciones de autoayuda y sociosanitarias de Villarrobledo, abogando el concejal por el trabajo en torno a la aceptación, inclusión y el trabajo de estos colectivos dentro de todos los marcos y escenarios a nivel local. Que se mantenga el apoyo de las instituciones, por nuestra parte lo que nos toca como ayuntamiento es saber dónde tenemos que estar y apoyar todos los días, pero también desde las instituciones. Dentro de esa carta a los Reyes Magos que decías hay que pedir muchísimas cosas, hay que pedir siempre el apoyo de las instituciones, pero también esa lucha por cada día más por la aceptación, por la inclusión y por el trabajo de las asociaciones dentro de todos los marcos y escenarios que tengamos a nivel local como municipio, como ayuntamiento y también como sociedad en Villarrobledo. Conocer las asociaciones nos hace un poco darnos cuenta realmente de cómo ha ido el año, poner el foco sobre cómo hemos estado trabajando y sobre todo marcarnos las pautas ahora que tan necesario es el diálogo y el entendimiento del ayuntamiento de cómo tenemos que avanzar en los próximos meses. Así que nada, desde Se Puede Villarrobledo simplemente agradecer a toda la familia y a todo el colectivo y toda la comunidad de AFA Villarrobledo esta invitación, decirles que estaremos aquí durante muchos años más si nos siguen invitando y que haremos todo lo que sea posible como colectivo, como ayuntamiento y como grupo municipal para defender todo lo que haga AFA, todo lo que hagan las asociaciones e intentar que cada año sea un poquito mejor. De La Osa también escribe su carta a los Reyes Magos a los que pide que el alcalde aprenda a dialogar, lo que dice que redundaría en que todo el pueblo funcione mejor. Para el concejal la noticia no debe ser un entendimiento puntual, sino que el entendimiento debería ser la norma. Que el alcalde aprenda a dialogar, al final yo creo que es una cosa que la introducimos todos los días en los diálogos, en las cartas, creo que es una cosa que al final redundaría en que todo el pueblo funcione mejor porque al final no podemos hacer que la excepción se convierta en norma, no puede ser que el día que nos entendamos sea noticia. Yo creo que la noticia debería ser el día que haya un desencuentro y que sea puntual en la medida de las posibilidades siempre. Al final que nos entendamos da la muestra de cómo mejoramos como municipio y como sociedad. Yo lo que pido también por nuestra parte es crear más puentes al diálogo, crear más entendimiento y sobre todo prepararnos para este 2018 que es un año trascendental en esta legislatura y además que no se nos olvida nadie, es el último entero que queda antes de las elecciones. Por lo tanto este año tendrá que dar la muestra de cómo entendemos el diálogo, el entendimiento, el pueblo y la política cada uno de los grupos. Por lo tanto lo que yo pido es entendimiento, democracia y sobre todo mucha lucha. Muy representada la corporación municipal en esta cita con el chocolate de AFA por parte del Partido Popular, la concejala Belén Torres ha felicitado a la asociación por su labor, poniendo en valor su trabajo todos los días del año por mejorar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer y por consiguiente también de sus familias. En nombre del Partido Popular mi más sincero enhorabuena a todas las personas que conforman esta asociación y además por supuesto también a todos los voluntarios pero también a los familiares y a todas las personas que con mucho cariño han querido acompañar a los usuarios de esta asociación para disfrutar de esta entrañable tarde. Tienen nuestro apoyo, cuando nosotros como partido gobernamos lo tenían y ahora lo siguen teniendo por supuesto y es que es obligación de todos los que estemos al frente cada uno en nuestro momento pues estar al lado en este caso de los colectivos que más necesitan ese apoyo. Por supuesto pues con tal como digo con todo el apoyo de todos los responsables, estemos en el gobierno, estemos en la oposición pero saben que siempre van a contar con nosotros en todo lo que sea de nuestra mano. Belén Torres en esos deseos de cara al año nuevo pide sobre todo salud para todos los vecinos de Villarrobledo y también trabajo para aquellos que lo estén necesitando. Pues a los Reyes Magos yo les pido sobre todo salud, yo creo que es lo más importante para todos nosotros que tengamos salud y que tengamos un buen año, un año lleno de prosperidad, de trabajo para todos aquellos que no tengan trabajo pues que tengan trabajo porque el trabajo dignifica a la persona, pero lo más importante de todo es la salud y deseo sobre todo para todo el pueblo de Villarrobledo, para todos los que nos están escuchando, para vosotros que tanto estén trabajando durante estos días que tengamos un año lleno de salud. Por su parte el alcalde Alberto González afirma que como gobierno municipal mantienen su compromiso de estar al lado de las asociaciones y en este caso de AFA, no sólo con su presencia en este tipo de actos sino con acciones que se materializan en la concesión de ayudas y subvenciones que insiste se recuperaron desde su gobierno en 2015, manteniéndose en cada ejercicio e incluso incrementadas año a año. Nosotros tuvimos ese compromiso en 2015 porque así lo tenemos escrito en nuestro programa electoral, siempre que ha gobernado el partido socialista de esta ciudad hemos estado con quien tenemos que estar con los colectivos, ayudándoles con proyectos y sobre todo con líneas de subvención. En 2015 conseguimos resolver las ayudas que de cara a las elecciones había sacado el Partido Popular que fueron incapaces de resolver y mucho menos pagar, que pagamos nosotros en 2016. Tuvimos ahí una pequeña subida pero en 2017 subimos un 5% y esta mañana mismo he dado una rueda de prensa diciendo que en este 2018 queremos subir otro 5% más para terminar la legislatura con más o menos una subida de un 18, un 20% a los colectivos que no es poco. Hemos pasado de tener el grifo cerrado de Cospedal sin agua y pues a tener un poco a los colectivos bien cuidados porque bien son las buenas palabras, todos sabemos hablar, bueno, decirles lo bien que trabajan pero el alcalde tiene que estar ayudando y sobre todo cuando tienen dificultades. En su carta a los Reyes Magos el alcalde pide en su caso salud y trabajo para todos los vecinos y vecinas de Villarrobledo con la intención clara de su gobierno de no abandonar a nadie. Para González es importante dar cumplimiento a sus compromisos plasmados en su programa electoral y afirma que en ese camino es en el que se encuentra el gobierno municipal. Como gobierno municipal y como alcalde lo que quiero es que la gente, porque aquí se gobierna para la gente, que la gente de Villarrobledo que estén bien, que tengan sobre todo salud, lo que pide cualquier madre para cualquier hijo, que tengan salud, que haya trabajo, que es otra prioridad de nuestro gobierno. Estamos en Navidad, mañana vienen los Reyes Magos y lo que toca ahora es desearles que 2018 sea mejor que 2017 y si puede ser, porque estemos aquí otra vez el próximo año de cara a 2019 diciendo que nosotros cumplimos.